Ojalá llegue el día en que no tengamos que hablar de igualdad porque sea un hecho y solo se hable de cómo se logró en los libros de historia. Hola, soy Sheena y te voy a acompañar en este vídeo donde vamos a conocer las historias de tres mujeres con discapacidad. Tres historias de valentía, empoderamiento e igualdad. Formar parte de la comunidad de las lideresas me ha hecho cambiar. He aprendido a decir que no, a respetar y defender lo que yo quiero y necesito y hacerlo con respeto y a la vez con firmeza. Con mis compañeras lideresas he aprendido a atreverme, a proponer cosas y tomar iniciativas. Me encanta estar con ellas y con ellas he descubierto todo lo que podemos lograr juntas. ¡Soy una lideresa para el cambio! Menudo ejemplo de empoderamiento. Qué importante tener compañeras y conseguir cosas juntas. Pero seguidme, seguidme, que hay más. De pequeña sufrí bullying en el colegio y en el instituto, pero eso no me ha hecho dejar de estudiar. Al contrario, al día de hoy me voy a presentar unas oposiciones. Y lucho para que mi hija contea, que tenga las adaptaciones suficientes en el colegio. Soy una luchadora, soy una lideresa para el cambio. ¡Qué valiente! Y qué importante es comprometerse para cambiar y mejorar las cosas. ¡Vamos, seguidme! Que todavía tengo una historia más. He tenido que superar varias experiencias en mi vida. Experiencias que ninguna mujer tendría que pasar. Pero gracias a mi carácter y mi coraje he sabido adelante. Conseguid mi objetivo. Soy activista. Soy una lideresa para el cambio. Vaya, cómo me han inspirado estas experiencias. Creo que yo también voy a ser una lideresa para el cambio. ¿Y tú, te animas? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video